¿Qué tal? Buenas noches, les saluda su amigo Rey Suárez en Imagen Televisión. Hoy tenemos mucha información, trataremos de ser breves porque queremos compartirle lo más importante de él. De hecho, ponga mucha atención porque tendremos un enlace muy interesante a continuación. Por lo pronto a usted, yo le agradezco su preferencia y le contagio. De los avances informativos del día de hoy. Sesionan de manera extraordinaria en el Congreso de Jalisco para emitir su dictamen en torno a la reforma al Poder Judicial. Revelan nuevo fraude inmobiliario. ¿Se trata de la empresa World War Capital? Ya hay un detenido. A la espera de justicia, amigos de El Borre, lo despiden en la cancha. El responsable de su muerte está prófugo. Totalmente en vivo y yo le invito a usted a que se quede con nosotros toda la jornada de esta noche. Y por lo pronto nos vamos a enlazar, gracias a la tecnología, a mi equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo. Ahí, justo al Congreso del Estado, donde ha tenido una jornada realmente espectacular y eterna. Y donde se encuentra mi compañero Ernesto Gómez. Ernesto, buenas noches. Danos todos los detalles. Hola, ¿qué tal, Rey? Gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. De verdad, una jornada extenuante, maratónica, que hemos seguido paso a paso desde el Congreso del Estado de Jalisco. Importante resaltar que ya van 20 congresos locales que han aprobado esta reforma de manera local. Ya sabemos que ya pasó por el Congreso de la Unión, ya pasó por la Cámara de Senadores, y ya 20 congresos locales la han votado. Solo uno en contra, que es el Estado de Querétaro. Y aquí se presume que podrían también ir en contra, ya que hay una mayoría de EMC. Son 16 diputados de EMC, 5 del PRI y 4 del PAN. Esto a una ausencia de la diputada Mirel Montes y también la ausencia de Susana de la Rosa. En total hay 36 diputados aquí en el Congreso del Estado de Jalisco. Y es importante destacar que afuera, mientras pasa esta discusión de esta reforma judicial, hay una manifestación justo afuera de las instalaciones del Palacio Legislativo del Estado de Jalisco. Es parte de lo que acontece aquí, Rey, que se presume que pueda terminar o votarse, como bien te señalo, en contra de esta reforma judicial, alrededor de las 12 y media, una de la mañana, ya que la discusión sigue, como tú ves, a espaldas en la tribuna del Palacio Legislativo aquí en Jalisco. Ernesto, ¿cómo sientes el ambiente? ¿Álgido, transparente, sano? ¿Cuál es tu percepción, tú que llevas tantas horas ahí? Gracias, amigo. Un abrazo, gusto. Saludarte y saludos a todos. Excelente noche a la audiencia. Amigo, te preguntaba justamente cómo sientes el ambiente, tú que has vivido toda la jornada ahí, perfectamente. Exactamente. Ya no lo indicó él, ¿no? Justamente nos dijo lo que está ocurriendo en las afueras y en el interior. Tíbe, te escucho. Ha sido algo estenuante tanto para los diputados. Se pensaba que la primera sesión comenzara al mediodía, se prolongó, se estenuó y se pasó hasta las 8 de la noche, comenzó 8 y media. Posteriormente, pues, se está votando a partir de las 11, que está esta discusión en tribuna y, pues, aquí esperar a ver qué sigue y procede con las diferentes opiniones de los diputados, unos a favor, otros en contra. Y el tema, pues, está algo caliente aquí en el Congreso del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, Ernesto Gómez. Mañana usted que nos ve desde sus hogares. Tendremos todo el seguimiento temprano con mi compañero Ricardo, con Fabiola Naya al mediodía y con su servidor. Gracias, Ernesto. Buenas noches. Estamos. Vamos a seguir adelante, entonces, y ahora con esta determinación, ¿cuál es el siguiente paso en la reforma judicial? ¿O qué propósito tiene? ¿Lo ha pensado usted? ¿Hay marcha atrás? Se lo explicamos, entonces, a continuación. La elección popular de jueces y magistrados tiene como propósito mejorar al poder judicial, o al menos con esa idea la presentaron. De acuerdo a la fórmula, por cada tres candidatos, uno será propuesto por el Ejecutivo, otro por el Legislativo y el último será alguien de carrera judicial, por lo que dos aspirantes tendrán el impulso de dos poderes, a los que eligen de manera popular. Va a meter mano directamente en quién se designa o quién se pone en la vitrina, para que el pueblo, entre comillas, sea el que escoja entre candidatos previamente palomeados por el régimen oficialista. Apuntó que corre el riesgo de que el partido gobernante ya tenga el control sobre el único poder que le hacía falta. Pues eran precisamente los que son de vital peso y contrapeso en el sistema de división de poderes de nuestro sistema constitucional mexicano. Afirmó que sí es necesaria una reforma, pero tiene que ir desde la Procuración de Justicia, aunque también explicó que jurídicamente hay maneras de frenarla a través de amparos o una acción de inconstitucionalidad. O bien acatar una sentencia internacional pendiente por cumplir para México y generar un precedente en el cual prohíba la modificación en perjuicio de la población del sistema judicial como lo conocemos. Estos recursos frenarían dicha reforma incluso aunque la publiquen en el Diario Oficial de la Federación e incluso aunque comenzara a aplicarse. Para Imagen, Carlos Carrizales. Revelan un nuevo fraude en Jalisco. Ahora se trata del carácter inmobiliario y es la empresa Walbur Capital. La fiscalía ya tiene una persona detenida. Un nuevo fraude inmobiliario ha salido a la luz. Se trata de Walbur Capital. La dueña de la empresa, identificada como Sara Emerita S., hoy agentes de mandamientos judiciales de la Fiscalía del Estado, la detuvieron durante un operativo en la Colonia Prados Providencia, en Guadalajara. Existían cinco órdenes de aprehensión en su contra. Con engaños, se aprovechó de la confianza de dos víctimas, que invitó a invertir en su empresa con la cantidad de 50 mil pesos a cambio de recibir rendimientos favorables. Además, con volantes de publicidad en sus respectivos domicilios que hacían referencia a la inmobiliaria, les ofreció casas en venta con un apartado. El depósito de dinero se concretó para las dos propiedades. No obstante, cuando las personas le requirieron sus bienes y no los obtuvieron, le solicitaron la devolución del depósito a la detenida, quien se justificó tener problemas financieros. Ante tal respuesta, la denunciaron. Estos hechos sucedieron en los años 2022 y 2023. Se desprende que el referido negocio al parecer estaba en una torre situada en la colonia Puerta de Hierro del municipio de Zapopan. En la detención también se encuentra Luis P. Es señalado de incumplir en un contrato para la construcción de seis casas ubicadas en el fraccionamiento Los Naranjos de San Pedro Tlaquepaque en el año 2018. Él fue capturado en la colonia Lomas del Bosque en Zapopan. Confirma el gobernador de Jalisco que las desapariciones más recientes de jóvenes estarían relacionadas por engaños de contratos de trabajo en redes sociales. Ya investigan a detalle y rastrean las páginas y además hay dos detenidos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que ya hay dos personas detenidas por temas relacionados con la desaparición de jóvenes, quienes, aunque se ausentaron de forma voluntaria, se comprobó que habían caído en las redes del crimen organizado. Aunque se trató de ausencias voluntarias, pudimos identificar que estaban vinculados a estos temas. Ya hay los primeros dos detenidos y se está ampliando la investigación para detectar y tener un monitoreo permanente de este tipo de anuncios en las redes. Señaló que la Mesa de Seguridad Estatal ha trazado una estrategia en coordinación con las autoridades federales para rastrear estas páginas de internet, donde incluso se han detectado ofertas abiertas para pertenecer a las filas de células delictivas. Engañados, dicen claramente en las páginas, han comunicado quiénes son los que los invitan. Yo creo que no es un asunto de engaño, es un asunto de entender que en el momento en que tú te metes a ese círculo pernicioso de la droga, el tráfico, la venta, el consumo, estás poniendo en riesgo tu vida. Es lo que necesitamos que los jóvenes sepan. Ante esto, el mandatario hizo un llamado a los padres de familia para que pongan atención a este tipo de publicaciones y hablen con sus hijos para detectar este tipo de engaños. Haciendo un llamado también a los padres y madres de familia para que estén atentos a lo que sus hijos están viendo, a este tipo de publicaciones que con engaños están generando problemas como los que vimos en estos días. Para Imagen, Nayeli Medina. Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en las inmediaciones del mercado de abastos. Los paramédicos municipales acudieron al sitio y tras revisar los signos vitales del hombre, confirmaron que ya había fallecido, aunque no presentaba signos visibles de violencia. Las causas de su muerte no fueron claras. El caso ha sido asignado a un agente del Ministerio Público, quien ya investiga los hechos. Un hombre de entre 30 y 35 años, en aparente situación de calle, fue hallado sin vida en la colonia moderna. El individuo había sido visto pernoctando en el lugar la noche anterior. Sin embargo, al notar que no reaccionaba tras varias horas, decidieron solicitar asistencia médica, quien no presentaba guayas de violencia. Las causas de su muerte no fueron determinadas. Y mire, un hombre de aproximadamente 25 años fue atacado a balazos, esto de manera directa, sobre la vía pública. El hecho se registró en la conferencia de entre Santa Virginia y Santa Mónica, todo en la colonia nueva Santa María del municipio de Tlaquepaque. Agentes ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos y dar con el paradero de quién o quiénes resulten responsables de este crimen. Y otro hombre, este de 45, fue brutalmente agredido por varios sujetos en la colonia López Mateos de Tlaquepaque. De acuerdo con la versión de la víctima, los agresores lo levantaron, lo llevaron a otro sitio donde fue severamente golpeado por razones a las cuales él se negó a aclarar ante las autoridades. Posteriormente lo abandonaron en la zona donde fue encontrado ante los hechos. Una noche violenta, se registró en la colonia La Jauja, pues un hombre y una mujer fueron agredidos directamente a balazos. Lamentablemente, el hombre perdió la vida y la mujer se encuentra gravemente herida. Este es el recuento. De manera extraoficial y se presume que serían dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes orquestarían la agresión a sangre fría. Dentro de una pensión, esto en la colonia Santa Cruz del Valle, fue recuperado un camión de línea blanca avaluado en un millón de pesos. Un cargamento robado de línea blanca avaluado en un millón de pesos fue recuperado por la comisaría de Tlaquepaque. El aseguramiento lo logró el agrupamiento Cobras, informando que el operativo de localización y búsqueda se derivó por el rastreo GPS de la unidad. Sí, por medio de la localización nos hacen referencia de un vehículo que mismo salió de ruta, lo que viene siendo sobre la carretera Catalan de Juárez. El despliegue policial y las labores coordinadas de monitoreo hallaron el cargamento dentro de una pensión sobre la colonia Santa Cruz del Valle. No hay detenidos, únicamente se encuentra en la caja, al verificar las placas de circulación no cuenta con algún reporte. Una vez asegurada la mercancía, se informó al Ministerio Público quien asumió el mando y conducción de la investigación, a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para dar con los responsables. Para Imagen, Israel Orozco. Policías de Guadalajara lograron detener a un hombre en posesión de un revólver en las inmediaciones de la colonia americana. El detenido identificado como Luis Ángel N., de 41 años, fue arrestado en el lugar. El arma de fuego fue asegurada y el hombre fue trasladado ante el Ministerio Público, donde enfrentará cargos correspondientes por la posesión ilegal de armas de fuego. Y mire, otro hombre, este, el que conducía en estado de ebriedad, estuvo a punto de ser golpeado por otros conductores tras haber chocado varios vehículos y escapar hasta que fue alcanzado por las partes afectadas cuando se disponía a llegar a su domicilio. Todo comenzó cuando el conductor tuvo un choque en contra de un poste de la Comisión Federal de Electricidad en el cruce del Boulevard y Río Suchiate de la Colonia Olímpica de Guadalajara al intentar escapar. Circuló en sentido contrario hasta chocar contra una motocicleta y una camioneta en Arroyo Hondo y Fray Bartolomé de las Casas. Estremece ya, justamente. Y ya vamos a hablar en este momento de lo que es una muy buena. Es una buena para los usuarios de Mi Macro. Y yo le platico que este sistema de transporte que recorre la Calzada Independencia agraron ya 11 unidades más como parte de la remodelación de esta vía. Después de cuatro meses de labores, el gobierno del estado entregó las obras de renovación de Mi Macro Calzada que contemplaron una inversión de 253 millones de pesos. En total se renovaron las 27 estaciones en las que se colocó nueva señalética, la cual ya contempla la futura conexión de la estación Fray Angélico con la línea 4 del tren ligero que se espera comience a operar el próximo año. También se entregaron 26 nuevas unidades para reducir el tiempo de espera a solo 4 minutos. Las unidades son 11 unidades articuladas de 18 metros, las que son las dobles, y 15 unidades de 12 metros. Esas son las nuevas unidades que van a permitirnos reducir el tiempo de espera y bajar la frecuencia de 6 minutos a 4 minutos. Ahora hay 60 unidades más en las 13 rutas alimentadoras de Mi Macro Calzada, que en total cuenta con 41 unidades en la ruta troncal, pues anteriormente el 30% estaban descompuestas. El problema tenía que ver con que muchas de las unidades que había estaban descompuestas, no se usaban. Hoy la flota está totalmente completa, tenemos capacidad para mantener la operación del servicio de manera permanente y eso, insisto, va a impactar directamente en el tiempo de espera mucho menor al que había. Además, ahora en cada estación hay una persona auxiliar para apoyar a los pasajeros que tengan problemas con las máquinas o alguna duda sobre las estaciones, así como guardias de seguridad en cada una de las puertas. Los torniquetes ya funcionan al 100% y también hubo adecuaciones para crear cruceros seguros a lo largo de los 16 kilómetros de Mi Macro Calzada, que diariamente transporta a 154 mil usuarios por la ruta troncal. El gobernador Enrique Alfaro hizo hincapié en que las adecuaciones se realizaron sin tener un aumento a la tarifa del transporte público. Con imágenes de Jonathan Palacios, para Imagen, Nayeli Medina. Cumple hoy, 12 de septiembre, cuatro años de operación la línea 3 del tren ligero. Charlie Saucedo, mi compañero y amigo, nos tiene toda la información. El 12 de septiembre del 2020 marcó un hito en el transporte público del área metropolitana de Guadalajara. Con la inauguración de la línea 3 de Mi Tren, a cuatro años de su puesta en marcha, esta obra ha transformado la movilidad de la región y celebra su aniversario con impresionantes resultados, ya que ha transportado a más de 164 millones de personas y ha registrado un crecimiento del 102% en el número de pasajeros. La línea 3 inició sus operaciones en plena pandemia de COVID-19, atendiendo a unos 75 mil usuarios diarios. Sin embargo, la demanda no ha dejado de crecer. En 2024, el promedio diario de pasajeros ha superado los 152 mil, duplicando su cifra inicial. Este crecimiento refleja la preferencia de los usuarios por este sistema de transporte eficiente, seguro y accesible. Ellos mismos nos comparten su experiencia. El servicio está bueno, es excelente. El detalle es cuando son partecitas esas de que si se para una línea no continúa la otra. Creo que lo mejor ha sido la rapidez de llegar a mi traslado, por ejemplo a Santuario, y lo peor sería que está muy lleno en horas pico solamente. Es que hay lugares donde no sirve lo que es el elevador y las escaleras eléctricas, pero de ahí en más el servicio, lo que es el tren, muy bien y muchas felicidades. Desde su apertura, los trenes de la línea 3 han recorrido más de 8.9 millones de kilómetros y su operación es posible gracias al trabajo de 305 personas, entre las que se incluyen 19 conductoras y 46 conductores. En una encuesta de satisfacción a usuarios del 2024, el sistema alcanzó una calificación de 8.1 puntos, un avance significativo respecto a la nota de 5.6 que se tenía en 2018. La Universidad de Guadalajara buscará romper el récord de participación y tiempo de evacuación de la comunidad estudiantil el próximo 19 de septiembre durante su participación en el macro simulacro que se llevará a cabo en el marco del Día Nacional de Protección Civil con la hipótesis de un sismo de 8 grados en las costas de nuestro estado. El año pasado fueron más de 100 mil personas de 178 dependencias universitarias las que participaron, por lo que este año hacen un llamado a la comunidad buscando a que sean más de 300 mil estudiantes, directivos y personal administrativo los que participen para así poder tratar de mejorar el tiempo de evacuación que el año pasado fue de seis minutos en la rectoría. Soy Rey Suárez, hoy a todas las mujeres les dejo un fuerte, fuerte abrazo. A ustedes les deseo que tengan buenas noches. Yo soy Rey Suárez, esto es Imagen Televisión. Gracias por ver el video.